Para escoger el idioma de nuestra preferencia, clic aquí y escogemos Español. Luego, clic en Portal Familiar y acá escogemos nuevamente Español. Clic aquí. Deslizamos toda la pantalla para abajo y hacemos clic aquí. Primero debemos registrar nuestro email, nuestra cuenta electrónica, acá. Y debemos registrar un email que sea Gmail, Outlook o Yahoo. Deslizamos toda la página para abajo y colocamos nuestro email acá. Repetimos. Y colocamos nuestra contraseña acá. Repetimos contraseña y registrar mi cuenta. Ahora debemos ir a nuestro email y chequear que hemos recibido un email de Early Learning Colleges. Le damos clic en Activate My Account. Esa es para activar mi cuenta. Y luego, clic en Continuar. Y改 ان Y Y Y Y Y Y Gracias.